Marlon Powell asegura que ha tenido en los últimos 40 días que cambiar de casa de seguridad al menos seis veces por la persecución del gobierno en contra de los excarcelados políticos de Masaya. Yo después de la huelga de hambre de madres de presos políticos junto con el padre Edwin opté por casas de seguridad seis en casi 60 días, más de 50 días. Pero el 31 volví a mi casa, voy a jugarme el pellejo, voy a jugarme la vida porque yo no he matado a nadie. Lógicamente que es un riesgo serio, sin embargo pues voy a estar unos días quizás y después vuelva a casas de seguridad. Es una total persecución, una persecución sin cuartel. Nosotros no estamos seguros donde estemos, solamente estamos con la bendición de Dios y la misericordia que nos protege de este gobierno malvado, asesino, probioso que continúa. Sin embargo, a pesar de todo ese asedio y toda esa intención malévola de parte de Dios no nos van a doblegar. En mi caso personal, seguiré luchando, cueste lo que cueste. Y este mensaje se lo voy a llegar a mis hermanos excarcelados, incluso a los que están dentro de la prisión, que sigan firmes con la dignidad suficiente para que no defraudemos a este país. Este año 2020 tiene que ser el año de la liberación de este país. Ahora, ¿ustedes van a seguir presionando también para la excarcelación de los otros hermanos que quedaron todavía encerrados en manos de la dictadura? Totalmente. Nosotros no podemos olvidar de dónde salimos. Debemos de saber que esos hermanos están sufriendo torturas, todo tipo de vejámenes ahí en las ergástulas de esta dictadura y vamos a seguir luchando, poniendo la carne en el asador, diciéndole a esta dictadura que debe, sin ecuanón, liberar a nuestros presos políticos porque son nuestros hermanos y no pueden seguir sufriendo. Y que ellos, de que se van, se van. La dictadura este año, repito, va a caer por el ímpetu libertario de este pueblo nicaragüense. Siempre en resistencia cívica. Totalmente. Resistencia cívica. Aquí quien ande hablando de guerra es el locurista. Si de pronto aparece un loco ahí diciendo que puede conseguir 10 fusiles ACA, eso es completamente ridículo. Aquí le pones 10 ACA a la dictadura y te pones 100 mil, porque las tiene. Nosotros debemos de efectuar y realizar la liberación de este país de manera cívica, como lo contempla nuestra constitución política de la República.